O'Niria encuentra insomnia, los dos conectan bien Quizás en otra vida fueron un mismo ser Atrévete a acompañarme Vamos a andar por los cables Y en el bar la bohemia fue La primera y tercera vez De león sus arterias ven Llevan tiempo esperándose Se quitan los pijamas pegados a su piel Quizás O'Niria sueña y él duerme sin saber Ella hace equilibrismos, él descubre a Fred Astaire Bailando en la cornisa del piso 23 Y cuando esa imagen resbala Él la descubre descalza Esa noche ya fue muy cruel Empezó despidiendose Será un reencuentro inesperado en noche azul Si ya lo verás Cuando me gire entre la gente serás tú Después de unir su igualdad Ella no sueña más Ella no sueña más Ella no sueña más Y él quiere despertar Se la llevaron entre la gente serás tú Siempre se vuelve a escapar No es que está mal Y sea cuanta única vez Ella no sueña más Ella no sueña más Será un reencuentro inesperado en noche azul Si ya lo verás Cuando me gire entre la gente serás tú Sí ya lo verás Sí ya lo verás Sí ya lo verás Sí ya lo verás Gracias por ver el video.